a 12 euros mira la zona de chicos que son laderas así de pelito así que abriga bastante bien con el cuyo así no lleva capucha son así bien abrigaditas llevan aquí una cremallera estas letritas y son así y son bastante largas y están a 12 y están también en estos colores los colorcitos mirad lo que estoy viendo un set de bandas elásticas mirad así guapísimos 14 euros están muy bien 14 estos tenis de chico en estos dibujitos esta forma la verdad que están muy llamativo bastante llamativo 22 mira aquí en la zona de chicos son camisetas de estas técnicas de estas para gimnasio que están muy bien también así en estos colores están muy fresquitas de precio 4 y medio estos leyes así con esta cintura en la zona de chico mirad qué guay que están estas leyes de hombres para el gimnasio no sirve esa marca y tienen de precio a ver si lo pone 10 mirad hace 0,5 sudaderas de chicos mirad así en estos tonos que también me gustan a mí porque yo también me las pondría a lo mismo de chico que de chica me encantan estas y están a 6 euros y medio muy baratas vienen también así en estos tonitos y así están bastante bien 6 euros y medio mirad estaban aquí y se han quedado de 9 está su maderito es así en su capuchita que guay que están también así de estos colores me encantan y en estos tonos están también así de 9 mirad que esta patillita de estas andas por el suelo de bambam así de bambam que venida están de pelito por dentro súper comodísimas están a a 5 euros llegada a 15 euros este ejercicio de hombre con el cuello así lleva aquí un bolsillo miren así están en este tono y están también así en oscuros estoy en la zona de chicos mirad 9 euros que camiseta así de estas finísimas que bonita que está así con esas letras vale 9 así que estoy en la zona de hogar y mirad que fundas nórdicas más bonitas de pelito así de estas de estrellita el dibujito se queda así lleva para los dos almohadones y para la funda nórdica de la cama y tiene de precio ya se lo pone 25 aquí en la zona de hogar y mirad aquí en la zona de hogar mirad que bonita está esta vela viene así de teciopelito así lleva para abrirla dispone que es de cacao vale 7 euros entonces la he abierto para olerla le he quitado la tapadera y se ve así la vela aquí dentro y luego lleva esta y la he olido y huele que me encanta voy a taparla así se queda así que mirad que cosa más preciosa 11 euros mirad que funda nórdica de elefante viene así suavecita es de elefantito así se ven los dibujitos elefantito y viene la funda nórdica y el almohadón y valen 11 luego están también así con este dibujito que se quedan así y así reversible con el lado de la vuelta y vieron para el almohadón estas valen también 11 mirad estas 11 euros que bonitas que se quedan también así me encanta este dibujito así oscuro es que me gustan a mí bastante 11 a 11 euros estas fundas nórdicas así de este color que tanto me han gustado que aún no la he visto y viene el almohadón y así es que me han encantado 11 me están también así de rayitas a 16 que quedan así chicas mirad a 20 euros que guapo que está esto lleva para las fundas del almohadón y para la cama y viene así súper abriguito es de tela calientita funda nórdica y almohadón me ha encantado 20 mirad que chulo 15 euros es un conjunto de fundas de edredón nórdico mirad así de pelito de este que me encanta mira así y queda súper preciosísimo 15 chicas que mantidas con extra larga de las que a mí tanto me gustan así de este color preciosísimas son muy largas a 16 euros mirad y qué guapas que están estas que han venido así así valen 12 y son ya así de navidad dibujitos de navidad qué preciosas que están 12 qué mantitas extra largas de estas que tanto me encantan a mí y ponen 18 euritos son así también en estos tonos a 18 y esto está preciosísimos chicas qué edredón más bonito qué cursa más bonita a 20 euros y le gusta también así a 20 también así y 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 Gracias por ver el video.